Vamos a ir a otro tema. El avance tecnológico hace cada día más simple la tarea de detectar patologías congénitas. Y es por esto que las embarazadas deben realizarse los exámenes para descartar alguna malformación del feto que ponga en peligro a la madre y a la guagua. Queremos conversar sobre estas patologías y para eso nos acompaña en CNN Contigo el jefe del Centro de Referencia Perinatal Oriente, SERPO, el doctor Juan Guillermo Rodríguez. Doctor Rodríguez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Doctor, cuéntanos acerca de este centro. ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, fundamentalmente nuestro objetivo es atender en forma integral a la paciente, a las mujeres que tienen un embarazo con malformaciones congénitas, ¿no es cierto? Y que la idea es atenderla en forma integral con un equipo multidisciplinario y darle todo el apoyo y todo el soporte que necesitan para llevar a cabo un embarazo tremendamente complejo. Ahora, ¿esto tiene un costo para la paciente evidentemente? Fundamentalmente yo diría que no, porque nuestros pacientes la gran mayoría son beneficiarios del sistema público de salud, por lo tanto están cubiertas por FONASA. Ahora, usted dirige este centro y me imagino que tiene una estadística de cuáles son las malformaciones más frecuentes de las mujeres en Chile. ¿Cuáles son las que lideran en la lista? Mira, la incidencia de malformaciones en Chile no varía de lo que ocurre en el resto del mundo. Las malformaciones más frecuentes son las cardiopatías congénitas, después tenemos nefrológicas, sistema nervioso central y así. Pero fundamentalmente los tres grandes grupos son cardiopatías congénitas, nefrológicas y neurológicas. Entiendo que ustedes están cumpliendo años en esta institución. Así es. ¿Cuál es el aporte concreto que ustedes hacen a la paciente? Mira, nosotros efectivamente estamos cumpliendo ocho años ahora y tenemos una celebración, una ceremonia en el hospital el día martes, el martes 6. Y el aporte que hacemos es que es una unidad de medicina fetal, inserta dentro de la red pública de salud con participación de la Universidad de Chile. Y en la cual nosotros atendemos en forma integral a estas pacientes. Hacemos diagnóstico, hacemos descarte de malformaciones, hacemos todos los procedimientos diagnósticos, inclusive invasivos y también terapéuticos que permiten mejorar la sobrevida de estos niños. Y por cierto, acompañado a eso está el acompañamiento de la paciente con todo un apoyo psicológico y coordinar la atención del parto junto con otras instituciones que trabajan coordinadas con nosotros. Doctor, ¿cuáles diría usted de las situaciones que le han tocado más difíciles enfrentar en este sentido? Porque claro, cuando una madre está, por ejemplo, por primera vez esperando un hijo y aparece una malformación que incluso es incompatible con la vida. Y esa madre sabe que ese niño se va a morir. Entonces, lo primero es cómo se atiende eso, sobre todo en un país donde no existe la eugenacia y por lo tanto no se puede interrumpir ese embarazo. Bueno, ese es precisamente el sentido del ser. En nuestro país no tenemos aborto, por lo tanto debemos ser consecuentes con ello y por eso hemos creado este centro en el cual nuestro objetivo es llegar a un diagnóstico preciso, dar las mayores posibilidades de sobrevida a estos niños y acompañar a esta paciente en todo este proceso de aceptación y de nacimiento del niño. Y por cierto, además nosotros recibimos pacientes referidas de otras regiones del país, nosotros somos centro de derivación para cardiopatías congénitas, recibimos aproximadamente el 50% de todas las cardiopatías congénitas operables del país, por lo cual coordinamos además la atención perinatal, porque como tú sabes la mayoría de los hechos cardiopirúrgicos están concentrados en Santiago. Por lo tanto, deben nacer en Santiago y deben nacer en el momento y lugar oportuno. Una cardiopatía congénita, un niño o un bebé, digamos, que nace bajo esas condiciones, ¿puede tener una buena calidad de vida? Sí, sin duda. Depende de la cardiopatía. Hay cardiopatías que son muy severas, que van a significar que ese niño lo vamos a perder, pero en muchas otras pueden tener cirugía y pueden tener una buena calidad de sobrevida. ¿Cómo manejan el estrés que se le produce a la madre cuando sabe que su hijo tiene una malformación? Bueno, eso es uno de nuestros objetivos. Mira, lo primordial es darle una atención más personalizada, dedicarle más tiempo a la paciente, una atención que sea más eficiente, que tenga menos trámite, menos burocracia. Y también, en todo momento, tratar de ser lo más preciso y exacto en el pronóstico de la malformación, acompañado con el apoyo de psicólogas. Nosotros trabajamos co-a-co-o con psicólogas que nos permiten contener a estas pacientes. Ahora, doctor, hablábamos, claro, de la patología cardíaca, pero ya le decía yo que hay otro tipo de patologías, como por ejemplo la anencefalia, u otras que son incompatibles con la vida. Es decir, el feto va a morir, ya sea durante el embarazo o en el parto. Frente a esa realidad, ¿cómo enfrentan ustedes el tema con la paciente? ¿Cuál es la manera de poder llevar adelante un embarazo que de suyo trae un trauma muy grande para la mujer? Bueno, tú sabes que el 50%... nosotros hacemos seguimiento al año. Tenemos más de 1.200 pacientes que hay resueltas. Y al año de día, el 50% de las pacientes que nosotros hemos ingresado fallecen. No han sobrevivido. En el seguimiento al año, después que nacen. Se está volando de las guaguas que nacen. La mitad de nuestros niños han muerto al año. Y esto se logra con apoyo, con apoyo psicológico, con seguimiento, que la paciente se sienta acogida en un lugar, se sienta acá y se identifique con un centro. Y brindarle siempre, como te digo, el máximo del conocimiento y ser lo más preciso. Y que ella sienta que está recibiendo la mejor atención. Doctor, le voy a hacer una pregunta que es complicada, si usted quiere, desde algunas convicciones éticas. Pero, ¿le parece que vale la pena someter a la mujer y a la familia y al padre y a la madre a una situación tan dramática, cuando el hijo igual se va a morir? Es decir, usted dice, alarguemos la vida de este bebé, pero sabemos que se va a morir. Entonces, ¿tener un niño enfermo hasta el año de vida, a sabiendas de que se va a morir? Bueno, esa es una pregunta que involucra una serie de... Es muy compleja de partida. Bueno, naturalmente, en esto hay una serie de implicancias valóricas y éticas, y que son muy personales de todas las personas, ¿no es cierto? Pueden ser muy diversas. Nosotros pensamos que sí. Nuestra realidad es que en Chile no tenemos aborto eugenésico. Por lo tanto, nosotros debemos ser consecuentes con nuestra legislación y con la forma de pensar, o lo que la mayoría del país, nuestra sociedad, piensa, y debemos acoger a estas pacientes, no podemos dejarlas solas. Por lo tanto, independiente de la consideración personal que pueda tener cada persona, la realidad es esa. Naturalmente, todos tenemos nuestras convicciones respecto a lo que debiera ser o no debiera ser. Pero yo creo que ese es un tema que no es posible abordarlo, digamos. Yo soy un jefe técnico, digamos. Por lo tanto, no puedo... Yo tengo mi convicción valórica y más aún, siendo jefe, no puedo, digamos, tener una... Públicamente no puedo tener una postura al respecto. Claro, fíjese que lo que pasa es que uno a veces escucha en otras generaciones, mujeres mayores, ¿no?, que dicen que la naturaleza es sabia. La naturaleza sabe cuándo una guguita no va a poder sobrevivir y cuándo sí. Entonces, hay una crítica a esa excesiva preocupación por a toda costa darle vida o mantener la vida de un ser que está en condiciones absolutamente deficitarias, digamos, para poder enfrentar una vida, o sea, cuando se trata de una malformación grave. Sin duda, uno podría... Nos hablamos incompatible con la vida, sino que una malformación es grave, digamos. Así es. Bueno, sin duda eso es... Yo entiendo que muchas personas piensan eso. Sin embargo, la realidad es nuestra realidad. Nuestra realidad es que nosotros tenemos que asumir que este es un país que no tiene aborto eugenésico. Por lo tanto, si somos consecuentes con nuestra legislación y lo que está establecido, debemos de actuar en consecuencia. Y eso significa darle las mayores oportunidades y la mayor sobrevivir. Y además, esto depende también de muchas pacientes que... Y eso nosotros lo vemos muchas pacientes nuestras. Si bien es cierto, lo que tú dices es verdad, pero también tiene un sentido positivo. El sentido... Muchas veces se le da el sentido positivo en el sentido que es una vida. A lo mejor que no va a ser toda la vida, ¿no es cierto? Pero es una vida que nace y va a vivir un tiempo y, bueno, y eso ya entramos en un ámbito que es tremendamente valórico y ético. Y personal. Muy personal. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado aquí en nuestros estudios. Te agradezco. Muchas gracias. Cerramos estos 30 minutos informativos. Ya viene más CNN Chile.